El domingo 7 de junio, nos encontramos allí Javier y yo, listos para partir Rogamos a la muñeca, con el cielo a brillar La temperatura y verán, sin calor que soportar Un gris así charla, la ruta a continuar Nuestra épica salida, siempre a recordar Nuestra épica salida, siempre a recordar Alguien te encontrar El camino se perdió, monte, valle, extremo Hasta otro se enteró En Paracueños vimos una vista peculiar El orgullo subía, qué locura, qué lugar El domingo 7 de junio, nos encontramos allí Javier y yo, listos para partir Rogamos a la muñeca, con el cielo a brillar La temperatura y verán, sin calor que soportar Un gris así charla, la ruta a continuar Nuestra épica salida, siempre a recordar Moda cruce fuerte, con más emoción Quien tiene más y mejor será Tiene la compañía, pura y seguirá El domingo 7 de junio, nos encontramos allí Javier y yo, listos para partir Rogamos a la muñeca, con el cielo a brillar La temperatura y verán, sin calor que soportar Con gris así charlas, una ruta a continuar Nuestra épica salida, siempre a recordar Agente y cobeña, el camino se perdió Mountain bike extremo, hasta otro sendero halló En paracuellos vimos, una vista peculiar El orgullo en su día, qué locura, qué lugar Rogamos a la muñeca, con el cielo a brillar La temperatura ideal, sin calor que soportar Con gris así charlas, la ruta a continuar Nuestra épica salida, siempre a recordar Cobar, cruzamos el puente, al polígono llegar Casa Juan y nos espera, consumos que se van a brindar La semana que viene, más y mejor será En buena compañía La semana que viene, más y mejor será